En Andalucía parece a falta de un trámite más que se va a dar una situación que por la cercanía que tiene con nuestra comunidad autónoma y por la influencia política no debemos dejar de observar atentamente. Izquierda Unida y el Partido Socialista han confirmado que evitarán de manera conjunta que el Partido Popular, que fue el que ganó las elecciones en esa comunidad el pasado marzo, pueda gobernar. Hasta ahí era algo que podía verse venir desde hacía tiempo. No en vano Extremadura es la única comunidad en la que, siendo la suma de diputados de Izquierda Unida y Partido Socialista mayor que la del Partido Popular, gobernar el Partido Popular por haber sido el que más respaldo tuvo en las urnas y la abstención de Izquierda Unida en la investidura. Pero mientras que en otros muchos sitios, como en Asturias o en determinados municipios, Izquierda Unida apoya las investiduras y no se compromete en la gestión, parece que en Andalucía vamos a poder ver un gobierno de coalición entre Partido Socialista y los izquierdistas por primera vez. Es decir, que muchas de las posturas contra el sistema que defiende no revolucionarias y transformadoras van a verse sujetas a su acción de gobierno, lo que va a suponer un ejercicio interesante para mantener el programa con el pragmatismo del gobierno. En determinados municipios en los que Izquierda Unida sí ha podido formar coaliciones y dirigir, esta formación suele pedir para las carteras sociales, por decirlo de alguna manera, igualdad, mujer, juventud, medioambiente, sin ánimo de faltar el respeto, lo que se denominan las marías. Está por ver también si en esta ocasión Izquierda Unida se atreve con asuntos más relevantes como economía, administraciones públicas, fomento o empleo, y ver si desde el gobierno ponen en marcha las medidas que reclaman desde la oposición. Ahora esta situación tendrán que resolverla los militantes de Andalucía, que van a ser preguntados para que ratifiquen el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, igual que hicieron en Extremadura los líderes de Izquierda Unida consultando a las bases.